Señoras y señores, público presente, invitados de todo nuestro territorio peruano, ¡es el ingreso triunfal del barrio! ¡Arriba! ¿Cómo? ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡Arriba! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Con elegancia! ¡Es elegancia de los chutos! ¡Qué bonito! ¡Se baila el Zampera del Churán! ¡Qué bonito se goza! ¡Con elegancia de los chutos! ¡Vos! ¡Vos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Juancito de octavo! ¡Oye, chavito! ¡Dónde es tu barrio! ¡El barrio de los amores! ¡Aquí vienen las guaymiginas! ¡Ingresando! ¡Ahí están las guaymiginas! ¡Guaymiginas! ¡Guaymiginas! ¡Guaymiginas, guaymiginas, chicas! ¡El barrio de los amores que se quedan afónicas! ¡Tienen que guaymiginas! ¡Ahí todos! ¡Es guaymiginas! ¡Guaymiginas! ¡Elegancia! ¡Calidad! ¡No lo digo yo! ¡El público! ¡Es el máximo calificador! ¡Para San Pedro de Churán y todo el Perú! ¡Radio San Fernando! ¡Para San Pedro de Churán y todo el Perú! ¡Para San Pedro de Churán y todo el Perú! ¡No escucho! ¡Para que escuche todo Churán! ¡Esa cinturita! ¡El saludo característico del barrio! ¡La espalma del público! ¡Y vamos huracán! ¡El saludo! ¡El saludo! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito lo ven a las chicas! ¡Chicas solteritas! ¡Chicas simpáticas! ¡Cuántos Cuyucadas que están mirando ¡Observando! ¡Esta chica bonita de esa fecha! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Venga, goza, todo! ¡A esto lo bueno bailamos! ¡Gosamos! ¡Ahí todos, todos, todos! ¡Vamos a bailar! ¡Este baile que gusta todo el Perú! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡El baile del doctor! ¡Para que vea el público! ¡Uno más, uno más! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Para uno más, uno más! ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Desafígan, cintura, cintura! ¡Como ya, Jaiva! ¡Qué bonito! ¡Y la vuelta, la vuelta, todo el mundo! ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡El barrio de mis amores! ¡Toma, saluda, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡No hay que piconearse! ¡Al que se pica, pierde! ¡Eso, eso! ¡A la vuelta, 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 ¡Aquí estoy para el amor, aquí estoy con tu corazón! ¡El beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Como besa! ¡Como adoran a las chicas! ¡Esto chico malateado! Ahora le tienen su... ¡Para que no ensucien sus zapatos las chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira como baila, eh! ¡Tienen su manta los chicos cuyo caras! ¡Para que no ensucien sus zapatos! ¡Esto es barrio arriba! ¡Ahora los reyes se le piden perdón! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por la vuelta! Esas palmas, esas palmas, esas palmas del público Esas palmas con el barrio arriba ¡Qué bonito! Ahora sus cachetadas y chupos al que lado Por mujeriego te cae una cachetada chupo ¡Qué bonito! ¡Vamos chicas, senderitos! ¡La muestren! ¡La muestren! ¡Cómo se baila el barrio arriba! Calidad y elegancia ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La cabecita! ¡La cabecita! ¡Así, así! ¡Así! ¡Lo besa su pie a la chica! ¡El pechito como enamora! ¡A ver, a ver el papón! ¡El papón! ¡Polos! ¡A ver! ¡Uno más! ¡A ver, el papón! ¡El papón! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto va de arriba! ¡Qué bonito! Así se baila esa pelea de Chumán Hoy es festival 2016 Eso, eso, eso ¡Ay, ay, ay, cómo ves a Chico Mujerío! ¡Ay, es su cachetada, es su cachetada! ¡Ay, es su cachetada, es su cachetada, es su cachetada! ¡Qué eleganza de los Chutos! ¡Así, así! A ver, ¿cómo conquistan a las chicas los Chutos? Vamos a ver, ¿cómo conquistan a las chicas? Los miran de arriba abajo Ahora va a besar ¡Chuciecito! ¡Chuciecito! ¡Y todos arriba! ¡Chuciecito! Siento que no puedo vivir sin ti ¿Cómo dices? Siento que no puedo vivir sin ti Filmaciones al COFI ¡Toda la vida! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Gosa al público! ¡Ya viene la boivijía de Riclay! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No lo puedes! ¡Azulto se le respeta! ¡Azulto se le respeta! ¡Oye! ¡Azulto se le va a dar! ¡Azulto! ¡Todo! ¡Todo! Ótulto ¡Todo! 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 ¡Étodo! ¡Le valer a del todo todo del mundo! A ver, a ver, ¿cómo hace Farfán? ¿Cómo hace Farfán? Manoleta, gol. Y todos arriba, arriba. Eso, 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 eso. Barrio arriba, siempre arriba. Orquesta Internacional Huracán del Bancaro. Huracán, qué bacán. Huracán, tu papá. Y al papá se le respeta. Qué bonito, qué bonito. Firmaciones, aquí va. Arriba, arriba. Eso, 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 eso. A ver, todos cantando para el público. Aquí estoy, para el amor. Aquí estoy. Aquí estoy, para el amor. Aquí estoy, en tu corazón. Aquí estoy, para el amor. Aquí estoy, en tu corazón. 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 Siento que no puedo vivir sin ti. 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 Siento que no puedo vivir sin ti.